Saludos amigos de Nintendo, soy Omar Álvarez y estamos en la presentación mundial de Nintendo Switch en Londres. Aquí se están enseñando todos los primeros lanzamientos de la consola, como pueden ser Super Mario Kart 8 Deluxe o The Dragon Zelda Breath of the Wild y algunas de las novedades que irán llegando a lo largo de este año. Venir a acompañarnos. Es una consola que parece que el ciclo de investigación y desarrollo que ha sido Nintendo ha sido el correcto. Me ha gustado mucho el tacto de la consola, está muy dura, está muy bien, las piezas funcionan, cuando las encajan, las desencajas. Me gusta la sensación de que toda la consola realmente está entre tus manos. De hecho, ver la imagen, ver Deluxe Zelda Breath of the Wild en la televisión y coger la máquina y llevártela, me parece una sensación increíble, la verdad. En cuanto a juegos, Quantum Switch me ha gustado por el tema que es muy Nintendo, es muy de la innovación. Y son juegos que ya de por sí, sus títulos originales atesoraban muchísima calidad y tenerlos ahora en un formato portátil para llevar es algo súper sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!